Nuevo rifirrafe entre Petro y Galán, esta vez por un programa para erradicar el hambre. Carlos Fernando Galán presentará el nuevo programa para erradicar el hambre este martes 20 de agosto. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el lanzamiento de un nuevo programa destinado a erradicar el hambre en la capital del país, Bogotá sin hambre 2.0, el cual reveló será presentado oficialmente este martes 20 de agosto a las 6 de la mañana. El anuncio del alcalde se produjo en respuesta a varios mensajes del presidente Gustavo Petro en la red social X sobre la falta de participación de la alcaldía de Bogotá en la convocatoria para ofrecer lotes destinados a programas de alimentación y seguridad, PAS. La polémica comenzó después de que Petro anunciara la apertura de una convocatoria para ofrecer lotes destinados a los PAS, al destacar que tanto Bogotá como Medellín no habían inscrito ningún lote en esta iniciativa. Se hizo convocatoria para ofrecimientos de lotes para los PAS, que son estructuras modulares para que la gente encuentre alimentos baratos directamente del campo, y restaurantes con comida caliente gratuita en la lucha contra el hambre. Imaginen que alcaldías no inscribieron ningún lote, Bogotá y Medellín. Solicito a las comunidades pobres en Medellín y Bogotá encontrar lotes para hacerlos PAS contra el hambre, expresó el presidente Petro. En respuesta a estas críticas, Galán expresó, el hambre no se combate con discursos ni con trinos, sino con programas serios, bien estructurados, eficaces y, sobre todo, que se ejecutan. Bogotá sin hambre 2.0. La iniciativa de este proyecto forma parte del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2028, el cual busca articular a diversos actores para desarrollar políticas y acciones a corto y mediano plazo que fortalezcan la seguridad alimentaria de la ciudad. Esta propuesta busca no solo erradicar el hambre en la capital, sino construir un sistema alimentario sostenible y saludable, enmarcado en políticas de seguridad alimentaria, economía circular y una mejor integración entre lo urbano y lo rural.